¿Cómo están mi gente linda? Mándele los sabores bolivianos. Les cuento que estoy aquí en Cochabamba. Hace frío, lluviecita, y Doña Blanquita me dijo ideal para este clima es comer aquí. ¿Cómo estás, Doña Blanquita? Hola, papito, ¿cómo estás, querido Chichiquín? Acabo de llegar a Santa Cruz, me ha tocado frío con lluviecita. ¿Qué me recomienda para probar aquí en Cochabamba? Te recomiendo que hay aquí, en el puesto de Doña Blanca, una laua de choclo bien rica. Su nombre original es Hak Alao. Me gusta, me gustó lo de la laua. Les cuento que Doña Blanca está ocupadísima. Ya me puso a batir aquí su olla. Aquí puedes ver, Chichiquín, esta es una laua de choclo, puro choclo. Lápiz, mire, esta hermosa sopa de maní. ¡Wow! Elevalo, elevalo. Changa de pollo. ¿Changa? Changa. ¿Qué son hembritas? Pero no hay changos. Allá llaman mayormente locos. Pero aquí es la chaga de Cochabamba. Y este es el caldo. Aquí está hirviendo cordero, lengua, agua, hueso blanco, corderito, todo hirve. Mira este caldo, cómo es. Ya no alcanza para poner más caldo. Te voy a mostrar las famosas humintas de Doña Blanca. Por favor, yo tengo este cerco, chalá. Porque esta tierra. Este es el sabor número uno, humintas. La igualdad. Porque a mi tierra va a ir. ¡Mmm! Repleto de queso. ¡Mmm! Choclito. Sabor número uno, superado. Estuvo buenísimo. ¡Oh! Doña Blanqui. Es la lavita de choclo. A ver, vamos a probar. Este es puro choclo fresco aquí. A ver, vamos a ver qué tal sale. Tus hijos nos dejó otro lugar. Oh, qué rico, qué rico. Dice que es famosa su llahuita. ¡Oh! ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso su llahuas! ¿A Doña Blanca, qué es eso? ¿Qué pasó, chichiquín? Hay que acabar toda la comida, miren lo que le viene todavía. Este es el asado a la chorrellana que llamamos en Cochabán. El sabor número tres. ¡Viva Cochabamba en mi panza! Esto, esto es sabor pues de un pueblo, de su tierra. Esto es sabor casero. ¿No me querés ayudar? La mitad, la mitad, antes que venga Doña Blanca. ¡Ayúdame! Tiene que acabar toda la comida, chichiquín. Está en Cochabamba. Yaya Blanca, ¿y hace cuánto usted trabaja aquí? Los ochenta años que tengo. ¿Los ochenta? Claro, mi mamera. Una de las primeras fruteras en Cochabamba. Bueno, ya son casi las once. Es hora de ir a buscar el almuerzo. Vamos, chicos, que no puedo solo. Estoy muy lleno. Vamos, que se puede. Vamos. Porque en Cochabamba tenemos... ¡Sabores Bolivianos! ¡Adiós! ¡Adiós!